Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a presentar el mejor coro BST gratuito que existe en el mercado. Está creado por Orquestal Tools y se interpreta en Sign Player y esta librería específicamente la comentamos el jueves pasado. Ya la probé en contexto y funciona excelentemente. En femenino tiene ciertas articulaciones igual que en masculinos. Tiene sostenidos en A, E y U. Tiene un sostenido en esta sílaba, luego un adorno importante en quintas, otro adorno importante en quintas y luego tiene cortos en A, E y U. Y eso ya combinado se oye maravilloso. El primer lugar en el top anterior había sido el Gaeli Choir de Labs. Ese instrumento de Labs presenta muy buenos presets, solo que todos son sostenidos y algunos incluso tienen ornamentos y cosas así. Pero lo que este tiene que no tiene el de Labs es los staccatos, los cortos. Y más esta versión en U que se oye maravillosa. Doble O pensé yo que era una O larga, pero no. Es una U. Una pronunciación en U que se oye muy bien. Yo tengo el Epic Choir de Spitfire que es de paga y cuesta 30 dólares. Y este instrumento que es gratuito compite con ese instrumento. Ese instrumento tiene 4 articulaciones para el femenino y 4 para el masculino. Pero está bastante limitado en cuanto a vocales. Solo tiene A's y M's. Y los staccatos son en sílabas. Puedes controlar, pero realmente no dice nada. Se oye muy espectacular. La otra diferencia contra esta versión de paga de Epic Choir es que son 50 coristas. En esta ocasión me da la impresión que este coro está hecho con 20 a 25 personas nada más. Pero lo que hago para que se escuche más grande igual que en Gaelic Choir de Labs es poner una buena reverberación. Con eso logra uno el efecto más masivo. Al final de este video les voy a dejar una pequeña composición de dos minutos para mostrar las capacidades de esta librería. Si les gustó el video, por favor denle like, compartan y suscríbanse a mi canal. Saludos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!